ENACOP nace el año 2005 con el propósito de entregar la instrucción de cursos de manejo profesional y no profesional impartidos por expertos certificados por el Ministerio de Transportes. Formamos y entrenamos nuestros alumnos para que sean conductores responsables. Somos reconocidos por entregar un servicio profesional para la formación de conductores comprometidos con actitudes éticas. Avenida Salvador 595, Fono 562-2378-3652, www.enaco.cl